Hola suscriptores Chidoris, bienvenidos a un nuevo video, no olviden seguir mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. 7 trucos caseros que pueden salvar tu vida Número 7. Rasguño. Todos amamos a nuestras mascotas, sin embargo, cuando jugamos con ellos, podemos sufrir de algún accidente, como por ejemplo, un rasguño. Si alguna vez te pasa esto, cúbrelo con alguna tela limpia y con otra, dale algunas vueltas y al final haz un nudo y esconde las puntas por debajo para que no se desamarre. Número 6. Caída. Ninguna persona está a salvo de sufrir algún percance, por ejemplo, si un día estás caminando tranquilamente y de pronto te tropiezas, lo más probable es que te lastimes las rodillas o codos. Entonces, busca rápidamente en tu bolso, cartera o mochila, si dispones de un desodorante Rolón y pasaros sobre la herida, verás que esto aliviará el dolor hasta que encuentres alguna farmacia cercana. Número 5. Moretones. Si por alguna razón un día amaneces con un moretón en alguna parte de tu cuerpo, no te preocupes, busca en tu cocina si tienes vinagre de manzana, luego con un paño cúbrelo por aproximadamente 3 a 4 horas. Pasado este tiempo, verás que el moretón se habrá reducido considerablemente. Número 4. Quemadura. Si eres mujer, de seguro que te quemaste en más de una ocasión usando una plancha o rizadora. Si no tienes el medicamento necesario para tratar esto, echa un poco de pasta dental y frota sobre ella con un pañito. Verás que la quemadura no se notará mucho. Número 3. Herida. Cuando nos caemos, solemos usar el codo o la rodilla para tratar de frenar el golpe, y en la mayoría de veces terminamos con alguna herida en estas partes del cuerpo. Si la próxima vez no tienes algodón, si eres mujer, tal vez tengas en tu cuartelar un tampón. Ábrelo de esta manera y úsalo para cubrir la herida y evitar que salga más sangre. Número 2. Robo. Continuamente los ladrones andan buscando alguna oportunidad para cometer sus fechorías. Y una manera muy fácil de robar es introducir sus manos por las ventanillas de los coches y llevarse carteras, bolsos e incluso mochilas. Y también teléfonos móviles. Si eres una persona muy descuidada, intenta sujetar tus pertenencias con alguna cuerda, toalla o ropa. Así la próxima vez que el malhechor intente llevárselo, se dará con la increíble sorpresa que está bien asegurado. Número 1. Astilla. La peor cosa que nos puede pasar es que se nos meta alguna astilla o pedazo de madera en nuestras manos o pies. Y es que además de doloroso, es muy difícil de retirarlos con nuestras propias manos. Si es que no dispones de alguna pinza. Así que la próxima vez, intenta sacar el trozo de madera con un vaso de vidrio de esta manera. Verás que es mucho más fácil y menos doloroso que hacerlo con tus uñas. Comenta aquí abajo y dime, ¿cuál de estos 7 trucos caseros te ha gustado más? Los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!